Amigos, nuevamente bienvenidos a este, su canal, Conde Games, yo soy Conde, y bueno, nuevamente vamos entrando a donde nos quedamos la última vez, que es el mundo 7 de Super Mario Bros. 3. Vamos a ver qué tal nos va. Pues como volvimos a iniciar desde un archivo salvado en esta versión de Super Nintendo, bueno, pues no tenemos puntos, lo único que se queda son las vidas. Y vamos a ver qué tal nos va. El mundo de los tubos. Vamos a iniciar, esperemos que no haya mayores problemas. Este mundo que en los viejos tiempos por lo general su servidor y sus amigos solíamos brincarnos por las dificultades. Bueno, no, este no lo brincamos, este más bien, perdón. Este más bien sí lo llegamos a dominar, justamente porque, como mencioné en algún momento, en un video anterior, solo conocíamos una flauta. Entonces, solo teníamos que llegar por lo menos a este. No queríamos perder demasiado tiempo. Ahora, la cuestión es que de todas maneras no era nada, nada sencillo. Pero bueno, como dije, tuvo la ventaja de que logramos conocer bastante bien este mundo. Incluso más que, por ejemplo, los mundos 5 y 6. Creo que ya se hayan ido. No, no se han ido. Muy mal. Error. Mal medido, mal medido. Vamos de nuevo. Como les he dicho, aquí no somos perfectos. Aquí, como ya ha sido, aquí no se edita para que parezca que todo se pasa sin perder vidas ni nada. Ahora sí que ni que fueran apuestas. Lo hacemos con calmita. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué me tiró? Eso no lo tenía previsto que me tiraran. Y ahí estaba uno midiéndole con calma. ¿Y todo para qué? Para fallar. Pero bueno, así es esto. Allá vamos. Lo que no recuerdo si uno se puede meter con esto, sí. Tanto jugarlo, así que... Nos quitamos el pequeño riesgo y vámonos. Acabo de recordar algo. No, caí demasiado rápido. Muy bien. Ni modo. Quería recuperar por lo menos una vida. Avancemos. No me logré detener. Ok. No me detuve a tiempo. A ver, esto sí es importante. Esta vez sí. Los voy a observar hasta que se vayan. Porque en el movimiento anterior realmente se quedaron así como... Congelados en el tiempo. Ahí estamos. Un poco el filo de la navaja, pero... Ya salimos. Aquí no hay manera de sacar la estrella. No hay suficiente espacio para... Ahora sí que no hay suficiente espacio para tomar velocidad. Escena número 2. ¿Cuál era esta? Ah, no, no. Ay, 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 ay. Con calma, con calma. Bien. No, sí. Ya recuerde dónde estamos. Ok, hay que tomarlo con calma. Sí, ahí justamente es lo que lo complicaba un poquito. Adiós. Sí, la verdad, los intentos, sobre todo este, se complicaba. Porque luego en ocasiones había que hacer. En lo que le agarraba a uno la onda a cómo funcionaba el nivel, realmente cometía uno muchos errores y sobre todo sucedía que se acababa el tiempo. Al menos a mí solía suceder que se me acababa el tiempo. Ay, no puede ser. Al menos no salió. Aquí está la salida. Lo bueno es que por lo menos esta sí se ve con claridad. No me acuerdo si aquí había algo. Creo que no. Solo era la salida. Nah. Y ahora sí le doy a la estrella. En fin. Ahora sí que solamente, creo que solamente para la estrella, en un momento de ver ciencia exacta. Para todas las demás puede fallar cualquier cosa. Vamos a correr. Ah, ya no. Se me fue. Mal movimiento. Ok. Sí, ya no hay. Oh, pues siempre es lo mismo. Me pregunto por qué salen, no salen volando derechitas y ya. A ver, aquí sí. No recuerdo para qué me ayudaba esto. Bueno, esto sí. Ah, pues. Casi. Un salto demasiado largo. No importa. Aquí una vez, cosa importante es hacer que la estrella salga para el otro lado. El escape es más importante. Y listo. Y listo. Y miren, o sea, que injusto, que injusto. Bueno, pero ahí vamos. A ver, las últimas veces estuvimos con algo de suerte. Vamos a ver, no, no hubo suerte. Para nada. De todas maneras ya no importa. A ver. Esta es una buena escena. Y de las últimas, donde es útil hacer esto. Vamos a ver el trajecito de la rana. Ahora eso no lo hace realmente mucho más fácil. Bueno, aunque el tener un poco de control adicional sobre lo que uno hace, no está tan mal. No, sí, ya recordé. Aquí, esta es la parte donde puede complicarse un poquito justamente por los disparos. Del blogger, pero bueno. Mantener la calma ante todo. Ah, cuidar. Y ahí voy, le dije, cuidar los movimientos. Ahí voy a regarla. Muy bien. Calma. Es posible salir, por supuesto. Ah, pero. Siempre y cuando no se ha golpeado. Bueno. Vamos a aumentar un poquito mis posibilidades. Ay, Dios. Pero ya. Lo logramos. Ya está eso en el primer intento. Una ocasión donde lo estuve sufriendo mucho. La cinco en este caso solamente nos lleva a la casita. Pero igual. Ahora hay que intentarlo. No recuerdo cuál es esta. Oh. Claro. Bueno, si la tiramos, no nos enojamos. Ah, sí, claro. Este que es una especie de laberinto. Que hay que ir abriendo el camino. Ya conociéndolo no es tan difícil. Pero pues sí, tuvo sus tiempos. Oscuros. Oscuros. Apurate. Aquí el problema justamente es el tiempo. Muy bien. En este caso si la salida es por aquí. Como dije antes, aumentemos un poquito nuestras posibilidades. Sí, aquí las primeras veces era, sobre todo, se complicaba justamente por temas del tiempo. Por tanto, ensayo y error. Pero bueno, no es tan grave. Tomándolo con calma. Acabo de olvidar algo. Así que. Creo que todavía tenemos una buena oportunidad. Sí. Gracias. Ahí estamos. Aquí hay que hacer un lindo caminito. Ahí el riesgo era fallar el golpe a ese upa-trupa. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. Sí. Ya. Un poquito. No mucho, pero sí un poquito ya apretados. Ya casi salimos. Muy bien. Creo que ya no vamos a lograrlo. ¿Iremos a tener la suerte de sacar un Hammer Bros? No. No en esta ocasión. No. No en esta ocasión. 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 Vamos primero acá. Sí. Ya recordé que lo complica. Sí. Es mejor. A ver. Esperemos tantito. Eso es. Ah, pero sí, pero sí, no, simplemente no le retinamos al timing, no es tan difícil, pero a veces sí se complica por eso, vamos pues, todavía tengo aquí una estrellita, ok, pude haberlo hecho más rápido y facilita, ay, ese no lo recordaba, pero ya, al menos no fallamos en esta ocasión, según yo, ah no, era la alita, ya decía yo que sí, valía la pena, la siguiente no tanto, pero, es parte del trabajo, oh, ya estamos aquí, ok, aquí hay que trabajar rápido, sobre todo dadas mis condiciones. Aquí el tema es ese justamente, que hay que moverse rápido, ahí estamos, no, solo es salida, ok, regresamos. Ok, ya podemos trabajar. Es suficiente. Ya recuperamos las 80 vidas, vamos a hacer un poquito más. Listo. Y en realidad, bueno, la ventaja fue lo de las vidas, la desventaja, la ventaja, el paso del paso del tiempo, que además, en este nivel, si se van dando cuenta, es un poco más corto. En algo estoy fallando. Sí, algo olvidé. Ah, ya recordé que. Y vamos más. Y ya lo recordé, exacto. Ay, no. Algo me dice que voy a perder por tiempo. Todavía hay algo de tiempo, pero. Seguí estando esto. Fallamos, fallamos, pero me nos sirve. Para los que no hayan visto cómo se hace esto. Una buena forma de ver cómo no equivocarse. Creo que no lo voy a lograr. Voy a tener que hacerlo una vez más. Realmente ya estamos muy cortos de tiempo. Ok. 34 segundos. Bueno. Lo bueno es que aquí es tiempo real, no como en el original Super Mario. Que realmente no eran segundos, eran mucho más cortos. Sí, sí lo logramos. Apretaditos, pero lo logramos. Bueno, pero eso me pasa también por meterme sin poderes, de verdad. Ok. Ya no hemos tenido suerte. ¿Cómo andamos? Solo tengo un espacio. Ok. Ok, sí. Una de estas escenas. La verdad nunca probé si aquí se podían hacer 100 vidas. Tiene cara como que se puede. A ver. Muy bien. Quiero tomarlo con calma. Ah, ya me acordé de que falle aquí. Sí. Hay que hacerlo de nuevo. Ok. Es cuestión de no desesperar. Exacto. Ok. Hay que hacerlo rápido por exacto porque no hay mucho espacio. Y lo que pasa es que si alguien que no lo haya jugado pregunta por qué hago eso, es porque estas cosas desaparecen después de cierto tiempo. Por ejemplo, me quisiera ir en la otra dirección, claro. Pero el tiempo es corto. Bueno, aquí ya no importa mucho. Una vidita más. Muy bien. ¿Qué sigue? La escena número 7. ¿Cuál es la 7? Vamos a verlo. No, ya sé. No, ya sé cuál es. Ok. Y esto todavía no es lo peor. Nada. Bueno, no importa. Sobrevivimos. No, no. Olvide esta parte de la de la deuda. Ok. Yo lo dejé, pero ya. No nos costó caro. Me faltó ahí medio segundito. Lo lograremos en uno de los últimos intentos. Esta es una parte que hay que tomarlo con calma, el timing es inutivo, por ejemplo en este caso que no tengo poder para eliminarlos, hay que buscar el timing correcto, creo que acabo de meter un pequeño rumbo, mas o menos. Si, aquí el timing lo es todo, casi. Bueno, aquí no nos movamos hasta que estemos en una posición mas segura. Difícil, difícil, difícil sin poderes. Veamos que podemos utilizar, o que debemos utilizar. Aquí tenemos precio. Igual hay que hacerlo bien. Ese no estaba hace rato, o es por eliminarlo, puede ser, porque aquí si no alcanzo. No sé cómo, pero sí. Y mi bolita de fuego. Ok, cuidado, eso fue riesgo innecesario. Limpiemos la zona. Cuidado. Cuidado. Me falta un pulso. Ahí, fallé. Cuidado. Otra vez. Bueno, vámonos. A ver aquí. No sé si le llego. Ahora sí. Ahora sí que estoy avanzando despacio, porque sí. No hay como que mucha opción. Ah, los que lanzan fuego. Mmm. Ay. Había un, debía haber un tubo. Que me permitió tomar un poder de Hammer Bros. Pero no recuerdo cuál era. Pues ya pagué. No importa mucho. Otra vida. Vámonos de aquí. A ver. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Lástima que aquí no se pueden repetir los niveles. Es que sí, la verdad no recuerdan qué tubo era. No, otra rana. Voy a tener que usarlas en algún lado para quitármelas. Ok. Por lo menos soy grande, eso debe ayudarme. Bueno, con esto más. Creo que era por acá. Sí. Sí, sí, era por acá. Esta era otra de las escenas que luego fallaba por cuestiones de tiempo. Cuando no conocía bien el juego. A ti también. Justamente porque en sí es realmente como en un laberinto. No es que haya muchas salidas, pero. Lo que uno buscaba. Lo que uno buscaba. Hasta llegar a este punto. Ah, no puede ser. Sí, es que no. No hay espacio para hacer su velocidad. Mal. Ah, ya sé cuál es este. Más fácil. Sí, ven. Ándale. No es fácil. ¿Alcanza a darle? Eh, de hecho sí. Sí, Lesslie. Excelente. Muy bien. Aquí no hay tanto problema, aquí sí, exacto, aquí sí depende del timing, si la cosa podría llegar a ponerse, uy vea, no hay nadie ahí, ok, que no me moleste, boom, ok, aquí no hay mucho que hacer, más que esto, exacto, distraerlo, lo malo de exacto este boom no lo aún me persigue, ya, pero dirían cerquita la bala, ok, ah, una falla, ahí estamos, calma, ya, ok, requiere precisión, sí, y el problema es que aún no se termina, ese no lo recordaba que estuviera ahí, y eso es malo, ahí está, al menos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, sí, todo fue por mal timing, ok, ahí, sí, lo que me sirve es la flor de fuego, pero todavía me sirve para otras situaciones, vamos a ver, una de las últimas veces que jugué esto también, este, me costó bastante trabajo, realmente no es tan difícil, pero, como depende mucho del timing, en este caso, observar bien dónde está, como en este caso también, otra aparece el timing, ok, aquí sí, no hay de otra, vamos, ahí vamos bien, bueno, no ayuda mucho limpiar el camino, pero ayuda a controlar los saltos, ahí estamos, ahora sí lo hicimos bien, desde el principio, ok, vamos a tratar, esta vez de no cometer el mismo error de hace rato, ok, vamos bien, bajas y bajas, ahí estamos, poderes completos, al menos aumento mis posibilidades, bastante, démonos espacio, eso no lo calculé así, pero bueno, ahora sí, listo, si empiezan a truenos, es que empezó a llover, esperemos que no vaya a irse la luz o alguna cuestión de esas raras, mientras hacemos esto, muy bien, a ver, este sí se pone, vamos a ver qué tal nos va, ok, no salió como lo tenía previsto, pero bueno, no, sí, pues ahí vamos, pasé una parte, muy pesadita, sin demasiados problemas, y creo que lo logramos sin demasiados problemas, el premio tampoco es la gran cosa, pero bueno, todo es bueno, por si fallo ya funcionará el ancla, quién sabe, y aquí, Yoshi, no recuerdan la versión original en que lo transformaron, fíjense, un diablo, si quieren ver en los comentarios que jugamos la versión original, pues vemos una versión que no haya que hacer de un solo jalón, para poder avanzar, pues ahora sí que, poco a poco, porque no siempre hay tiempo para, sobre todo para el tiempo que toma, hacer esto en una sola partida. porque además hay que recordar que este es el, el último, va a recordar. no, 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 no tiene que ser, bueno, ahí estamos. no pasa nada. no hay posibilidad de que me dispare, sí. Limpiando un poquito el camino Y luego se empiezan a oír un poquito de lluvia Tiene que ver con que empezó a llover No lo planeé así pero salió Nuestro último oponente que es Ludwig Vámonos Cuidado No pude Híjole, eso no fue bueno Y si debería haber usado el ángel A ver a dónde se fue Muy bien, a perseguirlo Bueno, sirve que por si fallo Espero que no Ya se quede así Algo que pueda utilizar Vamos de nuevo No lo hicimos más en la primera ronda Vamos a tratar de hacerlo otra vez bien Ahí fue un poquito El filo de la navaja Ahí estamos Un poquito de precisión que se requiere Si es el Ludwig que hace temblar Mucho Tal vez Incluso dispararle Tal vez hubiera sido buena idea Pero bueno Eso No fue No salió de todo Pero ahí estamos Estamos vivos No No era la mejor jugada posible Ya me puse un pequeño obstaculito Nada grave Es más difícil Una escena del mundo 8 Que esto Eso es Aquí es donde sí hay que medirle Listo Muy bien No, 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 no Salta, salta, salta Eso Ahí estuvo Un poco más complicado de lo pensado Pero lo logramos Y ese fue el último barco Ya no fue muy necesaria el ancla Pero era Una precaución Un rey vikingo Aquí ya no me daban nada Bueno amigos Ese fue el final del mundo 7 Muchas gracias por acompañarme en esta última parte Antes del mundo final, el mundo 8 Por favor Por favor Recuerden poner sus comentarios En caso de Pues lo que quieran decir Sobre el video También Por favor Si les ha gustado Suscríbanse Activen la campanita Para ver Los otros contenidos Que estamos Haciendo En este canal Nos vemos en el siguiente Donde esperemos Sin demasiados problemas Terminar Este gran juego Nos vemos en la próxima Bye Bye